Retrasos e incumplimientos de la constructora GNSA de CB en la construcción del Hospital Comunitario de las Joyas en León han provocado un retraso mayor a un año para que se eche a andar dicha infraestructura que en su momento fue calificada como en extremo prioritaria. En las joyas habitan más de 100 mil personas, el hospital iba a dar servicio a alrededor de 70 mil de los habitantes de esa zona. Además de daños materiales y de infraestructura provocados por este retraso, la empresa ha recibido una sanción que podría alcanzar los 15 millones de pesos. Pero hasta ahora no se ve hecho público ningún tipo de información. Nos dimos a la tarea de investigar después de que en la temporada de lluvias pasadas se provocó un deslave importante en la zona que al parecer derrulló una parte de un estacionamiento. No pasó a mayores con el hospital, pero bueno, pues encontramos que había este retraso y que la obra tiene serios problemas para echarse a andar. Probablemente en lo que quede de este gobierno. Carmen Martínez ha estado ahí, ha estado investigando el tema, se encuentra conmigo para darnos más información. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Arnoldo? Muy bien, muchas gracias. Pues hemos estado investigando esta obra cuyo arranque se hizo en el año 2014 y que estaba programada su conclusión para el mes de octubre de 2016. Dos años, el lapso en el que tendría que esta empresa llamada Gen SADCB. Tendría que haber completado esta obra que, como lo mencionas, daría atención médica a 70 mil personas de la zona de Las Joyas prioritariamente. No es un hospital comunitario, es un hospital bastante amplio. Pero también, bueno, pues a gente que vive en los alrededores de este polígono, que es uno de los más importantes y los más habitados de León. Más grande que muchos municipios. Más grande que muchos municipios. Así es, más grande que muchos municipios. Y bueno, además la gente... La mayoría de ellos, quizás salvo los del carro del industrial, pocas ciudades tienen más de 100 mil habitantes. Esto es importante, bueno, esta obra significaba mucho para la gente de Las Joyas porque incluso cuando tuvimos la oportunidad, que a mí me tocó ir a la primera piedra de esta obra, platicando con la gente nos mencionaban que, por ejemplo, si les picaban un alacrán en medianoche, por ser una zona que estaba un poco alejada del centro de la ciudad, era difícil trasladarse a un hospital, ¿no? Que cuando tenía una emergencia médica, pues sí les tenía una complicación bastante amplia. Porque no hay muchos taxis que suban a la hora de la madrugada. Entonces, si la gente no tiene vehículo, pues tendría que recurrir a algún vecino para poder trasladarse hasta un hospital, por ejemplo, de aquí de León, o del Hospital General Regional, a Cruz Roja. Hasta servicios programados, como el Seguro Popular, por ejemplo. Sí, entonces, bueno, esta obra es prioritaria. El gobierno del estado, justamente por esta razón, pensó en... Además, perdón que te interrumpa, pero déjame acordarte cómo Las Joyas se convirtió durante el trienio pasado en una zona de guerra electoral. En un botín político de la administración priista de Bárbara Botello y la administración estatal. Bueno, el hospital, en un momento dado, fue una especie de respuesta del gobierno del estado a los intentos de avance de la administración priista, ¿no? Sí, porque, bueno, la exalcaldesa Bárbara Botello Santibáñez estuvo generando muchas acciones para el Bolígono de Las Joyas. Esta es una de las pocas obras que el gobierno del estado llevó para clado. Que, bueno, a lo mejor eran pocas, pero sí son significativas. Por ejemplo, el Espíritu al Comunitario, el CECID del Politécnico. La preparatoria ya, pues digo, son obras bastante amplias. Pero, bueno, desgraciadamente en esta les falló la empresa. La empresa GEN, que fue contratada, se le asignó un monto de 65 millones para esta obra. Y resulta ser que, pues, no avanzaron, ¿no? No avanzaron conforme a la calendarización. Sin embargo, la Secretaría de Obras Públicas se tardó mucho en suspender el contrato con esta constructora, que es una constructora capitalina. Tiene oficinas en Guanajuato Capital. ¿Quién es de la Ciudad de México? Bueno, tiene, según yo, sí, es un... Fíjate que no tengo idea. Sí, 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 porque yo estuve revisando y es una empresa aquí local. Pero el asunto... Y había ganado bien su licitación. Sí, fue una licitación pública. ¿Dio el mejor precio más barato? Posiblemente, sí. Ya no había como... Ya no encontré como el dato de cuál fue, pero sí fue una licitación pública. Entonces, este... Bueno, la empresa suponía que tenía que entregar la obra para el mes de octubre de 2016 y la empresa se sanciona apenas en agosto, o sea, dos meses antes de que tendría que haber ya concluido la obra y entregado la obra al gobierno del Estado. Es cuando la Secretaría de Obras Públicas le quita el contrato, ¿no? Pero lleva un avance inferior al 45%. ¿Y hay una demanda civil? ¿Cómo se está llevando a cabo esto? ¿El gobierno le está reclamando a GEN porque hizo, digo, contra el dinero que se le pagó no lograron el avance debido? No, no lograron el avance debido. La empresa está atravesando ahorita, sí, por un proceso. Eso es un proceso porque al ser una licitación pública, pues no la empresa tiene el derecho de desarrollar esta obra. Por eso cuando se suspende en el mes de agosto de 2016, la obra queda prácticamente abandonada, ¿no? Porque tiene que pasar un proceso jurídico en el que se rescinde el contrato, se le quita el contrato a esta empresa, se le quitan los derechos que tiene la obra. Me llama la atención, Carmen, y esto lo hacía notar yo y tú también en tu nota, nunca en su momento el gobierno informó. Estamos retirando el contrato de esta empresa, habrá un retraso en el hospital. O sea, esas cosas entran a un mundo, a un limbo. Sí. Y bueno, pues como es un hospital alejado, solamente la gente que habita en la zona se puede haber dado cuenta, pues como si nada pasara, ¿no? Este compromiso queda en el limbo porque el gobierno no transparenta el incumplimiento de la empresa y el inicio del proceso contra ella. Incluso, bueno, en algunas entrevistas que hacíamos con José Arturo Durán Miranda, el titular de obra pública, le preguntábamos cómo iba el proceso y decía, ay, pues ahí va, va avanzando, va retrasado. Por ejemplo, le voy a comentar que estaba parada la obra, pero nunca se habló claramente del proceso que llevaba a Gen. O sea, nunca dijeron con especificación, o sea, le retiró el contrato en tal fecha, está haciendo un proceso legal, va a haber multa. ¿Se volvió a licitar? ¿O se volvió a licitar? Se volvió a licitar, no se volvió a licitar. Se volvió a licitar. La empresa ganadora es general instaladora. Ahora sí de Guanajuato. Ahora sí. Y bueno, la empresa Gen tiene aquí un asunto interesante porque, bueno, al quitarse el contrato se le está pidiendo a la empresa 14.7 millones de pesos que tiene que regresar con motivo del anticipo, más 1.553.646 pesos, que es una multa que se le está aplicando por el incumplimiento. O sea, en suma son aproximadamente 16 millones de pesos. Me parece hasta barato que retrases una obra estratégica por más de un año, va a ser más de un año. Y la vuelta sea 2 millones. Y que te multen por 2 millones de pesos. Sí, es muy poquito. Además, la empresa va a tener que pagar o cubrir otros gastos porque esta obra estuvo suspendida durante nueve meses en lo que se quita el contrato a Gen y se le puede hacer una nueva licitación y se le otorga finalmente a general instaladora. Nueve meses quedó abandonada. Entonces, aunque hay vigilancia y todo, hubo actos de vandalismo en la obra. Entonces, hubo pintas, hubo... Y este derrumbe del que tampoco se nos informa con claridad, donde un deslave de tierras producto de las lluvias provoca daños probablemente no estratosféricos en una plataforma de un estacionamiento. Sí, fue una barda perimetral en uno de los estacionamientos. Por lo que vimos, porque bueno, nosotros fuimos después de hacer ya una revisión de la zona, parece ser que bueno, el hospital está como en una colinita, una ladera y está muy cerca de la prolongación de la Aristóteles. Quienes conocen la zona, Carmen, te interrumpo para comentarte, dicen que está sobre 3 cañadas. Entonces, hay corrientes de agua que ahora se convertirán en corrientes subterráneas. Es de esperarse que las obras hidráulicas para canalizar esta agua. Porque es una zona donde cuando llueve caen aguaceros fuertes. Muy fuertes. Y son laderas, entonces aquí hace una velocidad importante. Ahí en la imagen es donde está el deslave. Esa es la zona que se deslavó. Es la barda que se rompió por esa zona que se ve ahí. Se rompe una barda, pero sí está sobre como una colina. Hay una obra, nosotros también pudimos ver, que es una obra hidráulica, que está como por debajo del hospital, pero está sobre un cerrito. Entonces, ahí... Sí, hay como un tubo que pasa como por debajo del hospital y conecta hacia el otro lado del Boulevard Aristóteles, que esa es la avenida que vemos por ahí. Que ya se dirigía a unas presas ahí. Era el rumbo de las corrientes de agua naturales. Sí, exactamente. Ese tubo, nosotros lo vimos, no está bien colocado. No sabemos si es porque todavía estén haciéndolo y no hayan concluido a la obra, o porque así se dejó, ¿no? Pero también lo que podemos observar es que este deslave que se generó quitó parte de las dosetas de la banqueta que ya habían sido colocadas en el Boulevard Aristóteles. O sea, ya había un proceso de obra que por ahí estaba ya concluido y estas lluvias generaron que se barriera también. Mira, de eso tampoco se dijo nada. Tampoco se dijo. Tampoco sabemos a quién se va a responsabilizar. Va a costar dinero volver a hacer esta plataforma de estacionamiento, volver a rellenar y quién lo va a pagar. Ahora le tocaría ya a la nueva empresa, general instalador. Sí, sí, claro, ellos van a tener que hacer todas las composturas. De hecho, fuimos a la obra y la primera revisión que hicimos nos llamó la atención porque había bastantes parches, o sea, veíamos como la obra ya pintada y había como lugares rezanados. Creímos nosotros que era porque se había dejado cuarteaduras o la empresa estuvo haciendo mal el trabajo, la empresa GEN, pero después nos explicaron que son pintas o son algunos daños, actos de vandalismo que hicieron las personas. Estos actos de vandalismo, según la respuesta que nos dio la Secretaría de Obrera Pública, serán contabilizados y se cargarán a las multas que tendrá GEN. Todavía no está concluido ahí el proceso con esta empresa. Todavía falta que se contabilicen estos daños y que la empresa tenga que cubrirlos. ¿Perspectivas de conclusión de que el hospital termine y que equiparlo? Muy optimistas. ¿Qué dicen? Muy optimistas. El Secretario de Obrera Pública dijo que el primer trimestre del siguiente año se estará concluyendo. Según lo que vemos en la plataforma de transparencia, en la Secretaría de Obrera Pública, está a menos del 45%. Según el secretario está a más del 60%. Entonces, bueno, hay una diferencia del 15% que está muy amplia. ¿Avance físico y avance financiero? Lo que quiere decir que a lo mejor su portal de transparencia no está al día. Puede ser. Tiene retraso. Él tiene cifras más exactas. Sí, puede ser que sí. Él dice que lleva un 60%. Conclusión primer trimestre. Yo creo que van a tener que darle a la resia para poder ya meterlo dentro del conteo de cierre de sexenio. Ojalá que así sea, ¿no? Por el bien de las personas de las joyas que ya tendrían prácticamente un hospital con dos años de retraso. Un hospital de muy buenas características, de buen tamaño, que puede ser un servicio fundamental en la zona. Sí, claro, pero lo necesitan mucho. Muy bien, Carmen. Pues yo creo que es un tema donde tendremos que estar atentos a lo que pase en estos próximos días y hasta que se concluya. Y que ojalá sea pronto y ya tengan. Porque además lo tienen que entregar, pero luego falta el equipamiento porque es un hospital nuevo. Entonces, tampoco tenemos que ver con la Secretaría de Salud cuándo van a correr las licitaciones para el compra del equipamiento, plazas. Lo único bueno es que no tienen problemas de acceso, está muy bien ubicado en medio de dos bulevares ahí. Uno grande, el Aristóteles, otra calle muy amplia. Entonces, hay perfecta forma de llegar. Sí, está bastante bien conectado. Bueno, Carmen, gracias. A ti, Armando. Estamos contentos a esta investigación. Vamos a una pausa, regreso, vamos a platicar con el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Héctor Jaime Ramírez Barba, en unos momentos.